Mandan alerta sobre las Apple Vision Pro Lo que está pasando con las Apple Vision Pro es brutal Ver a gente caminando en la calle, los cuales parecen desconectados completamente de la realidad Lo mismo puede ser en un café, donde están ahí las personas, pero realmente no están ahí Incluso, algunos en sus vehículos Teniendo la tecnología de carros que se manejan solos Y ellos con sus lentes, fuera de este mundo Parece que estamos viendo como la tecnología ha rebasado al ser humano Para algunos es algo asombroso, para otros Algo realmente perturbador Pero los expertos son claros Ya han mandado una alerta acerca del uso de este dispositivo Asegurando que pueden afectar tanto el cuerpo como la mente de las personas Si a quien lo ocupe, puede sufrir tanto problemas físicos como mentales Según los expertos, ocupar esta tecnología durante mucho tiempo generará fatiga ocular Es decir, que tus ojos se cansen, pero también dolores de cabeza Además, después de ocupar esta tecnología un rato, podrás sentir mareos, náuseas o desorientación Incluso accidentes físicos Porque recordemos que con estas gafas no ves la realidad Sino más bien, todo a través de cámaras muy avanzadas Que te muestran lo que ellas detectan Pero estos riesgos son nada Comparados con los riesgos mentales Los cuales sí son bastante alarmantes Y es que los usuarios que se conectan mucho Podrían desconectarse completamente del mundo real Ya no interactuar con los seres humanos Y perder sus relaciones con las demás personas Piénsalo Cuando alguien lleva audífonos, no puedes platicar con ella Ahora imagínate que lleve estas gafas Es como si no pudieras contactar con ella de ninguna manera También que se puede volver una adicción Ya que así como existe la adicción al teléfono Podría ser la adicción estas gafas Lo que haría que la gente ya no pueda mantener un equilibrio Entre el mundo real con el mundo digital Además, toda la recolección e información de datos Que estaría tomando estas gafas de ti Grabando todo lo que estés haciendo Si ya nuestros teléfonos nos espían Y eso está confirmado Imagínate un dispositivo que esté detectando, grabando y guardando todo el tiempo Es así que en todo sentido Esos dispositivos podrían ser realmente muy peligrosos Y podrían terminar en tragedia Ya sea porque la gente no puede desconectarse de ellos Ya sea porque no sabe interactuar con los demás Ya sea porque deja el mundo real para estar siempre en el mundo digital Ya sea porque los dispositivos funcionen mal Y pueden causar un accidente Ya sea porque te roben tu información Incluso tu vida completa O por último Ya sea porque ya no sepas vivir una vida real Y solo sepas vivir una vida con tus gafas Parece falso, pero es real Ahora dime, ¿tú qué piensas?